Desde hace 30 años y por otros años más, el CESAR ha registrado una importante actividad minera que genera cerca de 15.000 empleos. Sin embargo, el campo con más de 127.000 empleos sigue siendo el principal generador de nuestro desarrollo económico. Es lo que reconoce el gobernador Francisco Bayangarita cuando en su plan de desarrollo incluye, con carácter prioritario, programas y planes que van a disparar el crecimiento en este sector. El más novedoso es el plan de irrigación con el que se propone sembrar el agua, para que los campos tengan riego, lo cual debe incrementar su capacidad productiva. Es prioridad en este gobierno. Igualmente forman parte de la estrategia para la productividad y la competitividad el fortalecimiento del banco de maquinarios. La gestión para abaratar los costos de la energía eléctrica al sector agropecuario. La aplicación de energías alternativas con paneles solares. Nuevas convocatorias de becas en maestrías y doctorados en líneas agropecuarias. Certificación del laboratorio de leche del CDT ganadero. Apoyo a nuevos emprendedores. Créditos otorgados desde y de CESAR a empresarios puntuales y exitosos. Diligencias ante la banca para aliviar la carga de deudas de los productores del campo. Un programa de emprendimiento en universidades que impulsa iniciativas de estudiantes y egresados, entre otras líneas de acción. El camino del desarrollo y la paz.